Gustavo Bolívar le cerró las puertas de su campaña a Daniel Quintero, no va a estar. El candidato a la alcaldía de Bogotá se refirió al posible apoyo del exdirigente medellinense de cara a las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023. Daniel Quintero es uno de los políticos más controversiales en Colombia, el antioqueño que renunció a su puesto como alcalde de Medellín en la madrugada del domingo 1 de octubre de 2023, se ha convertido en una de las caras más representativas de apoyo al presidente de la República, Gustavo Petro, a pesar de no ser un miembro oficial del Pacto Histórico. No obstante, sus posiciones radicales en contra de movimientos como el Centro Democrático, con cuyos integrantes sostuvo múltiples enfrentamientos durante su etapa como alcalde de Medellín, han generado que el exdirigente haya conseguido popularidad en otros sectores del país. Por tal motivo, el mismo exfuncionario tendría la intención de viajar a otras ciudades del país para apoyar diferentes candidaturas en el territorio nacional. Uno de los lugares que el exalcalde visitaría sería Bogotá, en donde podría apostar su respaldo la candidatura de Gustavo Bolívar, que aspira al cargo que hoy en día ocupa Claudia López. Sin embargo, fue el mismo integrante del Pacto Histórico, el que se encargó de desmitir la posibilidad que tomó fuerza tras la oficialización de la renuncia de Quintero. En diálogo con el tiempo, Bolívar señaló que a pesar de que el exalcalde de Medellín apoyaría a Daniel Mendoza para el Consejo de Bogotá, tanto el exsenador como el exdirigente antioqueño no mantendrían una amistad que les permita finiquitar dicho respaldo. No, he hablado con Quintero. Él tiene un candidato en la lista del Consejo, pero a mi campaña no va a llegar. No tengo una cercanía con él y no me siento al lado de una persona solamente por interés político. Me tocaría hablar primero con todo el comité político en mi campaña para tomar una decisión", indicó Bolívar. Bolívar enfatizó en que Quintero no estará en su campaña, la cual tiene como objetivo llegar a la alcaldía de la capital de la República. De hecho, el candidato del Pacto Histórico puntualizó que para que se dé una alianza de este tipo, sería necesario tener afinidad entre quienes se unen de cara a una contienda electoral. La respuesta es que él no va a estar en mi campaña, por cálculo político no. Tiene que haber afinidad entre un candidato que está aspirando y quienes hacen alianzas o adhesiones. Él no haría una adhesión, pero brindaría un apoyo. Pero yo en este momento no tengo esa conversación", añadió Bolívar. El exsenador no descartó la posibilidad de que Quintero se encuentre iniciando de a poco una campaña presidencial pensando en las elecciones del 2026. Ante ello, Bolívar señaló que él es alcalde de Medellín, lo ha dicho y es legítimo. Si él considera que puede aspirar y quiere hacerlo, ¿todo el mundo puede aspirar? ¡Claro que sí!